José Manuel Soto José Manuel Soto, Figo y Santiago Azcala Espino Salos, Montero y José Mariana Isma, Elbeiro, Padilla, Rajoy y Jorge Javier Ortega, Cano y Sergio Ramos Ico, Rivera y los hermanos Echenique y Piqué Carlos Herrera y Don Artán Ayuso, Almeida y Fruirán Rosa Quintana y Ferrera Pepe Reina, Pablo Iglesias Pedro Sánchez y Villanueva Joaquín Cristiano, Feijó y Puigdemont Bertinos Volne y Juan y Medio El que da tiempo en Antena 3 La administra Montero y Rapael Yo entiendo a la gente que quiere que quiten la eutanasia Pero no puedes negarme que con todos los que te he dicho Hay motivos pa' de hablar ¡Listros y listros!